Desde el bloque de la Universidad Radical tenemos la postura de acompañar lo que es darle tablas y luego solicitar que pase a comisión, atento que es un proyecto que hace un poquito de ruido en lo que es el artículo 2, que entendemos que puede haber alguna cuestión de inconstitucionalidad. Atento a eso, digamos, me parece o nos parece que él mismo tiene que pasar a comisión para estudiarlo y poder seguir avanzando. Es la postura bloque que esos terrenos en algún momento pasen a ser propiedad del municipio, pero digamos para evitar cualquier planteo de inconstitucionalidad por parte de quien sería el propietario, entendemos que tendría que pasar a comisión.